En el horizonte de mi bandera, con su calavera, despierta el terror. Navillos y ciudades, de mi piel a mi piel, delicto de riqueza, hace puestos hoy. Navillos y ciudades, de mi piel a mi piel, delicto de riqueza, de mi piel a mi piel, delicto de riqueza, hace puestos hoy. Navillos y ciudades, de mi piel a mi piel, delicto de riqueza, hace puestos hoy. En el horizonte de mi piel, delicto de riqueza, hace puestos hoy. Navillos y ciudades, de mi piel, delicto de riqueza, hace puestos hoy. ¡Suscríbete al canal!